Oh, el Nico Verso, chavales Se viene legendaria al 3 Chavales, es el Nico Verso, ¿vale? Empezamos con dos ayudas de Nico El objetivo de esta partida es una legendaria a nivel 3 Es el único objetivo Si nos morimos por el camino, moriríamos como héroes, ¿vale? Esa es la idea, es lo único que importa Legendaria a nivel 3 para el videotito de Youtube Es nuestro único objetivo Que nos matan y todos los demás siguen a 70 de vida Pues que le follan, tío O podemos hacerle una 2 antes de la primera ronda de Krips Eso también podemos hacerlo Leona 2 o una legendaria al 3 La pregunta es cuál es la que el juego me ofrezca, tío Si no sabéis mucho sobre las galaxias nuevas, chavales Hay distintos tipos de galaxias que pueden aparecer en las partidas, ¿vale? Cada una de ellas está aquí puesta Todos los jugadores reciben dos copias de gratis de la ayuda de Nico Al comienzo de la partida Si pinchas ahí te explica cómo funciona Y, bueno, poquita cosa más Dole, Leona, Poggers Leona, Bobby, Poggers No sé si me quiero quedar Karma Tenerli, chaval Supongo que prefiero todas las demás opciones, pero bueno En serio, los splashers, qué felices me hacen, tío De momento yo he visto, los que yo he visto han sido Carrusel de costes 4 todos al principio Carrusel de espátulas todos también he visto, creo, ¿recuerdan? No estoy seguro de esa, la verdad El Nico Verso y... Joder, es que el otro día las vi todas y se me han olvidado, tío O sea, las de Nico Verso y las de costes 4 al principio las he visto seguro El resto ya no me acuerdo, tío Porque tengo memoria de pez principalmente Porque la cámara... Ah, vale, que estoy en la escena de LOL ¿Qué coño? Sí, vale, perdón Estaba en la escena de LOL, perdona, perdona Alguien más ha visto otras galaxias Las que recuerdo ahora mismo son esos Nico Verso y el costes 4 al principio Todo espátulas menos un Morelos Eso es un bug del tercer Carrusel ahora mismo No es intencionado Yagosama, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenido de nuevo a los Newboys, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Me alegro de tenerte por aquí, tío Disfruta de la cita del canal Y nada, bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, Majo A ver si podemos sacar ahorita con los piratas espaciales Y el Solari Gracias, ya gozamos por los 14 meses, de verdad, tío Bienvenido de nuevo, Majete Thank you, thank you, thank you ¿Ya no sigues en Red Royale? Sí, sigo en Red Royale, sí Primero a los miércoles ahí ¡Oh, oro! ¡Vamos, Graves! ¡Oro! Dos de oro Dios santo, tío Dos de oro en la primera ronda No estará rotísimo esto What the fuck? Dos de oro, chaval En una ronda de tres de interés O sea, tres de ganancia total Hemos conseguido dos de oro, chaval Holy fuck ¿Cómo puedo comprar los mapas eso en el PB? No lo encuentro por ningún lado Te vas a la tienda Y te vas a aspectos Pones aspectos de la arena Sí, The Tree y Willy son súper majo Hay bastantes cibes néticos aquí, la verdad Por lo pronto voy a seguir con mis piratas espaciales a todo esto ¿GP3, Pog? Este sería guapísimo, chaval Este sería guapísimo ¿Super Darius con ítems de AP? Si me dan muchos ítems de AP, lo pruebo Vale, Graves, Darius, necesitáis rematarlo Confío en vosotros Oh, lo han matado a mitad del salto No, Graves Me trae Sion After, hermano Claw sticks ¿Cómo he bloqueado la animación de matar a un rival? Creo que no están disponibles en el PB aún, si no me equivoco Tengo bastantes, bastantes cibes néticos, la verdad, tío O sea, podría meter cibes néticos ahora mismo en el tirón Y la verdad es que sería más value, probablemente, ¿no? Y ponerle cinturón a B y ya está Lo que pasa es que pierdo a mis queridos piratas, tío No sé hasta qué punto quiero hacer eso Eh, lo que intentamos es llegar vivo a las legendarias, tío Si es que ese es el único plan Si es que ese es el único plan, realmente Así le sacamos bastante, bastante value a los cibes néticos Porque los dos de ellos consiguen 300 de vida y 30 de daño, tío Es que es una locura Doctor sets, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenidos a los Nibiboy Muchísimas gracias por el apoyo Disfruta la tacita del canal Me alegro de tenerte de vuelta, tío Bienvenido de nuevo, como digo, muchas, muchas gracias Os recuerdo, chavales, que tenemos un sortico a los 400 subs De dos tarjetitas de RP Muchísimas gracias a todos por pasaros Si estáis viendo a través de la portada Podéis entrar en el canal pinchando como tal Y cualquier cosita me decís, ¿vale? Una hora sí que hoy gracias por estar por aquí Los cibes néticos son la polla De hecho, estoy pensando en coger un ítem para Lucian O ese Lucian, de hecho Son la puta polla Nelly, chaval Si me dejan ese Lucian sería muy feliz, la verdad Me pinguean en Lucian Esto la verdad que es la compo de Eli, chaval Unidades de nivel 2 Solari y cibernéticos, tío ¿Qué cojones? Hola, hace tiempo que no juego de TFT Quiero comenzar de nuevo ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo suscribirte a este canal Para ser el puto amo, tío Una fuera de coña, tío Poco a poco irás cogiéndole tranquillo Vamos mamadísimos, tú Pero mamadísimos, chaval Holy shit, dude Iré subiendo contenido a YouTube Y en general en Twitch, tío Podrás aprender siempre que está la fuerte Y en el meta y tal, tío Así que En general si estás por el canal ya, tío Te vas a enterar de que están en meta y eso Mira esta salida, tío Venga ya, por favor Estoy legal, chaval Si me desea y dice Venir esto, que lo flipa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eco va mamadísimo o qué? Yo voy a seguir aquí dejando el sueño De los piratas espaciales también, por cierto ECO es Jesucristo ECO es el puto amo, es cierto Pero ECO no necesita seis cemernéticos Para ser el puto amo, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? O sea, no es que le haga falta Para ser útil, quiero decir ¿Ha probado crono con tirador? Me parece tochísimo Pero es que en general Es que si cualquier cosa con Con Jhin está rota, tío Yo he probado los seis cemernéticos Otras veces y son bastante bien Yo creo que los cemernéticos Son una sinergia Que tengo que vender algo Para economía aquí ¿Vendemos al Ziggs este, macho? Toma por culo Ziggs, tío Sé que era un Ziggs 2 Pero que le follen, tío Quiero los piratas espaciales A por eso si moriré Puedo meter los piratas espaciales E intentamos forrarnos a tope Madre mía Que saltingo de Darius Y perros de cemernéticos Funciona bien Puede ser Pero es que al fin y al cabo Los dos mejores cemernéticos Son Irelia y Echo, ¿no? No quieras también subir de nivel Para tenerlos cuanto antes, tío 500 de vida 800 de vida No, es que es una barbaridad, tío En Elite Game Tengo clarísimo Que son una puta locura, macho En esta economía La economía la han cambiado Por completo, Dubu Tracker La economía se la han follado En Elite Game, tío Ahora ahorrar Y generar oro Es súper complicado Hemos pasado de poder Tener 30 de oro En la primera ronda A ir arrastrándote Por el fango Hasta para conseguir 10 de oro La diferencia es abismal, tío Esto es un portal ZZR Precioso Celestial Protector Que tiene sinergia con Mi Jarvan Que no voy a incluir Porque quiero meter A los piratas espaciales Por lo tanto Es que es un doble Rakan, tío Y la han buffado Pero yo que sé Yo quiero piratas espaciales, tío Me encanta el portal, tío Y más aún con la idea que quiero O sea Tú piensas que esta partida, tío Mi objetivo es Subir a nivel 9 Lo más rápido posible A nivel 8 o 9 A poder ser Para intentar conseguir Una legendaria La línea del 3, tío O sea Entonces Aparte de que aparecen Bueno ítems Solar y portal ZZR Cibernéticos Y piratas espaciales Todo eso hace que llegue Cuanto antes a ese objetivo Bueno, ese es el plan Vaya mierda de ultidarius La mierda de slam dunk ¿Qué mola más el set 2 o el set 3? De momento me gusta más el 2 Pero porque también he jugado más ¿Sabes? Entonces no sé Habrá que ver con el tiempo Voy a rolear un poquito aquí ¡Yuhuu! Ya hemos completado el roleo De momento, de hecho Ya tenemos a Graves Que queríamos Oye, una pregunta ¿Se podría solo subir Los directos a YouTube? Porque cuando los veo a salir de trabajo Hay el problema que Twitch A veces quita el audio por la música Se podría Pero no sé hasta qué punto Los viewers habituales de YouTube Estarán muy contentos con eso Normalmente funciona mejor El tema de hacer highlights De algunas partidas ¿Qué coño es esto, tú? Eh... Vale Ok ¿Se ha vuelto a desconectar? ¿Se ha vuelto a desconectar? Enterarse de la tifa Y está sobrevaluado, chavales Graves mata a alguien, cabrón ¡Oh, yes! Graves mata a esa Poppy Pero genera oro Ojo puta ¡Oh! Let's go Dos de oro de Graves Vamos a cambiar de rollo de música Y he tenido suficiente caña por hoy Hola, DLX ¿Qué tal, tío? Así con objeto de hechizo crítico Es que guapo, tío Se muere el PB justo cuando entro Nice Maravilloso Podríamos meter a un luchador en nivel 7 Con... Chocasín Necesitamos mínimo subir a nivel 8 Si queríamos rolear por legendarias, tío Mínimo Qué bien va esto, ¿no? ¡Wow! Interesante teamfight, tío ¿Sí? Graves, tío Graves y Daniel Eso ya no es inútil en macho No mueras, PB Clásico buff del carrusel 3 Un ítem y todo espátula Creo que cojo a Darius, tío Dejadme la espátula Porque hay un Darius 2 El exverso este es maravilloso Espero que tengas un final Real No queremos convertir a este señor en un rebelde, ¿no? Podríamos plantear llevar Twisted Fate por encima de... O sea, perdón Es real por encima de Chogas Porque creo que tanques nos sobran Para tener un poquito de daño y tal Hay un Dolly G ahí para rebelde y tal Pero yo que sé Who cares Los otros piratas espaciales son... Eh... Jade y... Y Gunplan Ahora mismo están tanto Graves como Darius Leveado Que eso es importante para que intenten aplicar el oro B es un puto por culo, la verdad, tío Qué pasada de personaje, la verdad, chaval ¡Vamos, Darius! ¡Oh! ¡Bum! Ha empezado el Danko chino Dos de oro esta ronda, señores Dos Joder Yo creo que esto es la partida de la legendaria al nivel 3 Lo presiento, chavales No sé por qué Tengo un presentimiento, chat O sea, vamos fuertes Tenemos los ítems de early game Lo veo venir, señores ¿Soy el único que observa toda la ayuda de Mikko? No, hay otros cuantos griders como yo ¿Cuál quiere hacer al 3? La que el juego me ofrezca, tío Una legendaria al nivel 3 Necesitas 7 copias de esa legendaria Así que Aquella legendaria de la cual el juego te dé 7 copias Porque no es algo precisamente fácil Ni mucho menos ¡Bum! ¡Bum! Oh, le han cortado la segunda última a Darius Graves, quieren matar peña, tío Gracias, Graves Pero ahora genera oro ya que está ¡Oh! Ahí estamos No sé qué ítems son buenos si voy a piratas Creo que la P en Darius está potente Para que mate a las máximas Persónicas posibles con Es arquificero lo que quería aquí, ¿no? Con su ulti Más allá de eso no tengo mucha idea, la verdad Qué maravilla en serio la economía de este mapa, tío Jugar en esta galaxia y no ir a poner la legendaria 3 debería estar prohibido Exacto 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 ¡Oh! ¡Ha traído de Nico! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Fuerza de naturaleza! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Espera un segundo Ah, vale, sí ¿Qué quiero ahora, tío? Me meto a otro Darius aquí Tío, sinceramente voy a ir a por la estrategia full grid y late game, ¿sabes? Dole Solaria ya tomas por culo, tío Voy a ir a por la estrategia full grid y late game, tío Dole Solaria El objetivo es la legendaria 3, chaval No perdamos de vista el objetivo Pero tengo a Jinx Tiene toda la razón Jinx era mejor que Tread Pero bueno Ahora ya no voy a sacrificar economía por ello ¡Ha! Por el Darius decía No, no, era mejor Pero ya no voy a sacrificar economía Porque ya no lo he hecho en su momento, así que El Darius top DPS, XD Tampoco sé si quiero Prefiero a Aurelion aquí, supongo, ¿no? Bueno, espera dos segundos La primera victoria del día en el PvE te da 3.000 de RP, tío Ah, espera dos segundos Que claro, que esto me da 4 Vale, por eso lo decía No te había entendido, tío Perdona Tienes toda la razón Tienes absolutamente toda la razón Es que siempre se me olvida que Graves es artificiero, tío ¡Ja, ja! Un 1% de legendaria nivel 7 todo esto Vale, todo esto nos da un poco igual, ¿no? Como mucho podríamos cambiar a B por otro tibernético Pero que... Sí, podríamos cambiar a B por Irelia Porque también nos daría cegado al de maná por Darius Pero, oye Seguimos subiendo, chavales Vamos potente de oro Vamos potente de vida El plan E se está cumpliendo Grideamos a nivel 9 La verdad que tenemos un equilibrio de compo súper guapo, ¿eh? Con el doble solar y esto está funcionando Que te cagas, chaval A veces los sueños se hacen realidad También es verdad que nos va a servir una fuerza de naturaleza Y vamos a tener 10 personajes de nivel 9 También es cierto, la verdad El ZZ Roth Portal hace que cuando se muera Ah, no, coño, que perdía Es un tibernético, no Ah, no, coño, claro Que no he dicho nada Fuck, soy imbécil No he dicho nada, soy imbécil Tengo armadura Ahí está Irelia, por cierto Soy el último pick Ese es el único tema Pirotécnico O cojo esta armadura doble para el mor de cacas Ok Convertir a mí en pirotécnico no me sirve para absolutamente nada Ahora sí que voy a coger la unidad de coste 4 para ahorito Y creo que le vamos a poner desarmar a Lucian Aunque podríamos esperar con los ítems To be honest Hasta que... Ahora creo que ya hemos invertido suficiente ítems como para ir esperando, tío Oh, fuck Podría haber aquí, sinceramente Y meter el crono Solo me cuesta uno de oro Está bien ¿Qué es lo que hace? Invoca a un bichejo Que pega, básicamente Cuando te mueres invoca un bichejo Que pega Contra mega piloto No creo que la velocidad de ataque nos venga en nada Oh, eco Eco XD F-Winstreak La Winstreak era importante para seguir con este plan, tío Posibilidad de Wukong 2 a cambio de perder oro No estoy convencido, la verdad O sea, Wukong 2 es la polla Pero la economía tiene pinta de ser más importante Cuanto antes lleguemos a nivel 9, mejor, tío Hay un Lucian Pero ya está Lucian en el 2, ¿no? No queremos Lucian 3 Justamente Lucian es el artificiero que ya está a nivel 2, ¿no? Los que faltan por subir de nivel son Ecerral y Jinx ¿Quieres el Aurelion? Quiero cualquier legendaria que pueda subir a nivel 3 Me da igual cuál de ella Por eso cada legendaria que me salga Tengo que conservarla con la intención de subirla a nivel 3 Algunas Necesito 7 copias de una legendaria Para conseguir legendaria a nivel 3, tío Literalmente cualquier legendaria que me den La tengo que coger, tío Ahora es cuando se empieza a complicar la cosa Porque ya nos desinflamos una barbaridad La que me den, tío Demontrix Es que cuando vas a por una legendaria a nivel 3 Tú no eliges, tío El juego elige Calvo, pues tu puta madre Pues hasta luego Me va a venir aquí y me va a ir más calvo Y te va a quedar a gusto Por cierto, Snuddy De verdad que no por mal Pero a veces algo molesto El silbido en los vídeos de Youtube Porque no hay modifica que los cubra Y lo acompaña Y hay un poco estridente No es algo que controle Silbar o no silbar, tío I'm sorry, bro No es algo que pueda llegar a cambiar Venga, ahora mismo, por ejemplo Me acabo de dar cuenta Porque me lo han dicho Pero que vaya que en general No es algo que pueda elegir Si voy a dejar de hacer o qué Otra espátula, tío The fuck Ahí está el otro pirata espacial Vale Tenemos para hacer Otro ítem completo Que no creo que deba ser un Solari El mejor ítem que hay para hacer Es el ítem de pirotécnico Y eso me deja con El velo del sosiego Sí, velo del sosiego Está bien ¿A quién le queremos dar el pirotécnico? Esa es la cuestión A Auriel, supongo ¿Gin gana dos rondas? ¿Quién me lo hubiera decir, tío? Ah, no Se ha muerto Warcore, tío Muchísimas gracias por el Prime Bienvenido a los new boys Muchísimas gracias por el sub Me alegro de tenerte por aquí Y nada Bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, majo Thank you, thank you, thank you Fuck Ahí está B, por cierto Para B2, al fin XD Podríamos hacer Aurelio en pirotécnico Del tirón, sí Y desarmar Desarmar Supongo que debería ser En Jinx Ahora mismo no tenemos Otro pirotécnico Pero bueno, ya llegará Sin problema Posiblemente porque tenga la P Estamos cerquita de nivel 9 Boys Estamos cerquita de nivel 9 Hemos perdido el crono Pero no creo que sea el mayor De los problemas Dios, mis fortunes Tengo un poco de piedad Mis fortunes Tengo que levear ya, macho Creo que tengo que levear ya Me acabo de comer Me he comido 13 Es razonable Es un buen intervalo para levear No, no es un buen intervalo para levear El bueno sería después de Carrusel Supongo que puedo esperar Una más Hasta después de Carrusel Esto es muy bueno ¿Grideo que voy primero? Supongo que iría a gridear Sí ¿Eres luchador? Vale Rebelde luchador está bastante bien Como sinergia defensiva Ziggs también lo hubiera estado bastante bien Y creo que había en la tienda anterior Pero bueno, ya está Ahí el ítem ha sido muy, muy bueno Por cierto Vamos, Jinx ¡Haz cosa! Mira ese Darius, chaval Jinx lo está petando ¿O soy yo? Sí que lo está petando Sí Lo alf Un ítem y lo está petando ¿Sabes? ¡Uy! Currazo de Jinx, chaval Vale, ahora sí que tenemos que empezar A gastar ya las cosas, tío Aurelion 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 con sal, pistola Suena muy interesante, tío Aurelion Que le voy a dar por cojones Metemos esto Cambiamos este posicionamiento aquí Esto mola Hay que correr un poquito Todas las legendarias las cogemos Literal Tú eres Artificiero, ¿no? Y también Valkyria Sobre todo Ah, perdón Artificiero no me sirve de nada Es pirotécnico No he dicho nada Jace Vale Lo que más cerquita tenemos es Aurelion Sol Porque tenemos dos Por lo demás no estamos muy cerca de nada La verdad La verdad es que la compu no está tirando ni mal, chaval O sea, la compu no está tirando ni siquiera mal, tío Sigues o Gunplan es lo único, ¿no? Graves por mis fortunes Perdemos piratas espaciales, tío Piratas espaciales es posible, oro Bueno Quizás sí Ah, que le van a dar por culo a los piratas espaciales, ¿verdad? Tú nueve Esta es la mejora la vamos a dejar comprada simplemente Vale Ahora Aurelion, Sol y mi fortuna tienen la misma prioridad Porque los dos hay dos Necesito siete copias de una legendaria para llegar a la legendaria nivel 3 Siete, tío Puto eco Pero por lo pronto estaría bastante guapo subir alguna a nivel 2 siquiera Para ir manteniendo el ritmo y esas cosas Estaría con jorudo, la verdad He tenido suje Ya me vencerás la próxima vez ¿Es mucha peña con MF? ¿Él no? ¿Él no? Ha ido Sí, es verdad Win, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenido a los Newboys Muchísimas gracias por el apoyo Bienvenido a los nuevos Cinco mesesitos para ti Hasta luego O sea, hasta luego, sí Hasta luego, tío Venga, gracias por la suscripción Que te pides Muchas gracias, tío Y me alegro de tenerte por aquí, más gente Gracias por suscribirte Y a todos Muchas gracias, tío Aurelion te viene ahí uno al dos También se pueden morir esas personas Tenedlo en cuenta Por lo pronto estaría cojonudo simplemente Subir una de las dos al dos Para salir de dudas, tío Tú eres pirotécnico, tío Pirata espacial, pirotécnico Mercenario Debe ser mejor que esto ¡Ugh! I hate my life No me dan la dirección, tío No me dan la dirección Vale, hay que vender una de estas Por Thresh O sea, por Gunplan Creo que va a ser Lulu Porque tanto el de MF Como el de... El otro pueden morir antes Que yo, puede Probablemente los acabaremos vendiendo Estos dos también, ya te digo No se está muriendo ninguno Ya también, es verdad Sigue siendo... Echo está aquí, ¿no? Misfortune está ahí Echo está aquí Misfortune Vale O sea, que en realidad El más realista es... Gunplan Fuck Porque ahí hay un Echo Pero no vamos a llegar a Echo También por el problema ese de que... Bueno, esto ya por lo pronto es muy bueno Esto por lo pronto es cojonudo O va para ti Y puede ser que me muera esta ronda Puede ser First Batman Este es el que tengo que echar Porque tiene a Aurelion De hecho No se... No se puede llegar Llegar a Legendary Antres Hasta que este se muera A Aurelion Antres no puedo llegar Literalmente si este no se muere Necesito nueve de los diez que hay Bueno, acabamos de pegar una palicilla Así que quizás no es tontería ¿Y este quién es? ¿Quién es este señor? Cuatro artificieros Tú estás muriendo con las Misfortunes ahí, ¿no? Este tío está muriendo con sus Misfortunes Este tío está con su Echo al 2 Y estoy totalmente en Echo al 2 Bueno, Echo lo voy a vender desde el tirón, chaval Echo es una troleada que flipas tú Vale Cuatro de los... Siete Aurelion necesario Y necesito que se muere aquí fuertes Graves por Misfortunes era un cambio lógico Por supuesto, tampoco podemos morir ninguna de estas rondas Porque si no, vaya de noya Very nice Y Echo queda el de Aurelion vivo Vale Pero el de Aurelion no tiene Misfortunes Así que... Una Misfortuna entraría fresquísima aquí Correcto Me falta... Tú tienes a Aurelion O sea que no puedo conseguir a Aurelion Porque necesito matarle a él Para conseguir a Aurelion Alvira, hasta fuera de la ecuación ¡Oh! Dos Misfortunes más ¡Oh! ¡Oh! Una Misfortuna, chat Una Misfortuna Voy a venderlo y intentar pillarla ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡We did it! ¡We fucking did it, boys! ¡Qué tocho! ¡Let's go! A ver qué hace Y ahora se muere sin hacer nada ¿Te imagina? Ahora tengo que ponerle Lo in desde Aurelion Todo esto ¡Boom! ¡Let's go! Maravilloso Rip Le queremos dar El maná Y pirotécnico, ¿verdad? Le queremos dar el maná y pirotécnico El sale pistola no creo que le haga falta ¿No funciona pirotécnico o qué? Todo va por ella ¡Oh fuck! ¡Le han cortado al bará! ¡Dios! ¿What? 11k de daño en un segundo de castell de ulti, chaval ¡Holy shit! Lo conseguimos, chat Conseguimos la Legendary Altered, tío ¡Oh yes! Ha sido un buen día Ya, sinceramente, lo que pase hoy Me la pela bastante, tío Ha sido un precioso día Ha 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!